Susi Caramelo se ha revelado contra tu cara me suena, por las actuaciones que le imponen cada semana, donde cree que no sale nada favorecida. Ha imitado a Marisol con muñecos de plástico, a un teleñeco o al mismísimo Zetangana, y esta última semana se convirtió en Bepa Pig. Ante esto, la concursante siempre tiene la esperanza de poder interpretar a un personaje con el que estar un poco más favorecida en el escenario. Yo cada semana, cuando acaba la actuación, digo, ya no puedo caer más bajo, pero luego siempre sale algo peor, bromeaba Susi Caramelo, que a continuación lanzaba una clara pregunta a los responsables del programa. Me gustaría saber por qué el algoritmo del pulsador siempre me saca fea, ridícula y de niña, porque no te conoce, le respondió Manel Fuentes a la cómica, para quitar así un poco la tensión, tratando también de empatizar con sus palabras, que se queden los adultos viendo el programa, porque yo voy a destrozar esta versión de Bepa Pig, la voy a liar parda, decía Susi con toda su buena onda antes de la actuación, y así fue, ya que desató las risas y los aplausos de todo el público, utilizando el humor que tanto le caracteriza, pero eso sí, mandando un mensaje al programa. Yo cada semana, cuando estoy en el ascensor, me repito, huye, quiero que sepáis que debajo de este traje rosa hay una persona con sentimientos, que aspira a llegar a su casa y seguir seduciendo a su pareja, pero cada vez me lo estáis poniendo más difícil, os odio a todos, comentaba. Dime en comentarios que piensas de lo que le pasa a Susi Caramelo, en tu cara me suena, acuérdate de suscribirte al canal para no perderte nada, y activar todas las notificaciones en la campanita, nos vemos en el próximo vídeo.